La segunda temporada de Ellos, Terror Mejora los Errores de Ritmo y Tono de la primera entrega, estrenada en mayo en Amazon Prime Video, se presenta como la primera gran serie de terror del año. La trama gira en torno a la muerte extraña de una mujer que manejaba un hogar de adopción con toques paranormales y una narrativa llena de tensión. Aunque la presencia sobrenatural es débil, su comentario social y su impecable apartado visual hacen que valga la pena verla. Le doy 3 de 5 estrellas.